En Segovia es la primera vez que vengo a un acto del partido en esta ciudad y estoy encantada de apoyar a los compañeros que van a participar como candidatos tanto a las elecciones del próximo domingo, del 28 de abril, como más tarde en las elecciones municipales de mayo. Me parece importantísimo que todos vayamos a votar el domingo, es muy importante, porque se decide, es muy importante, son muy importantes estas elecciones, es mucho lo que nos jugamos y es muy importante que todos los votantes progresistas de nuestro país que es un país mayoritariamente progresista, abierto, solidario, feminista, estemos el domingo activos, llenemos las urnas de votos para poder tener la España que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Esto es lo que voy a intentar transmitir hoy a todos los compañeros que se han acercado aquí en Segovia, cuáles son los valores que han guiado a nuestro gobierno durante los últimos diez meses, los valores que espero que nos sigan guiando en los próximos cuatro años si los ciudadanos españoles nos dan la confianza para gobernar, cuáles son nuestros valores y por qué creo que es tan importante que el Partido Socialista gane las elecciones el próximo domingo. ¡Gracias! 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 Gracias.